Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE En esta parte yo les hablo de cómo fui superando todo ese trauma de la violencia doméstica, dándome amor propio y sobre todo el empoderamiento de la mujer, que lo hemos venido mirando ya en estos últimos años. Y en esta obra que es la más reciente, hablo de Imparables, es un libro con tres historias de tres mujeres diferentes que han superado el cáncer, que han superado la obesidad y sobre todo que nos hemos dado cuenta qué tan importante es la vida. En ella pueden encontrar pasos para cómo llegar al éxito y cómo vivir un día feliz día a día. Así que les invito a que ustedes adquieran todas estas obras que están alrededor del mundo, en todas partes en donde Amazon esté tocando las puertas, ustedes pueden adquirir estas obras. La experiencia con la Editorial Alejandro C. Aguirre es una experiencia magnífica, ellos nos agarran de la mano y no nos dejan hasta tener concretos nuestros sueños. Así que es un equipo muy competente, es un equipo magnífico y pues de ellos las gracias les damos porque gracias a ellos nuestros sueños se han hecho realidad, al menos de mi persona. Tengo tres sueños y vamos por más. Ustedes también pueden adquirir esta obra en www.dana-morales.com o contactarme por medio de las redes sociales, tanto Instagram, Facebook y también en Twitter. Gracias, les saludo, Dana Morales, les invito a que adquieran sus copias.